Bueno señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, tío. ¡Bueno! Yo creo que se sabe dónde estamos, ¿no? Estamos en la isla otra vez. Estamos en la isla. Javi lo lleva, Javi lo lleva. Y yo lo llevo aquí. Javi lo lleva. Hoy closing de Pirámide en Amnesia, la verdad que tiene pintón. Va a ser aquello calentito, tío. Esto está ya casi finiquitado. Aquí ya quedaba ahí menos gente, ¿eh? Prácticamente va a ser el último día. Sí, bueno, la semana que viene hay algunos closings también, pero a partir de ahí ya nada. Sabemos cómo son los closings en Ibiza, que acaban por todo lo grande. Pero quiero enseñarles una cosa que me ha dado mucha gracia. Una cosa que no me he encontrado paseando. Ya que está aquí en mitad de la puta calle, yo he dicho, hostia, esto que está aquí en la recepción de un hotel. Esto es Ibiza, mira. Ahí va. ¿Qué cojones es esto, tío? La botella vacía de... Una puta botella de tequila. El patrón silver, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Madre mía. Pero es que también hay un pide ahí medio encendido. Esto son cosas que pasan. Aquí en mitad de la recepción de un hotel, ¿sabes? Las cosas que pasan solo en Ibiza, mira, a ver si... Ahí está saliendo por ahí, pero bueno, ahí está. Estamos por aquí dando un paseíto en el día de la fiesta. Luego iremos para el hotel y, bueno, iremos contando cositas. Nos vemos hasta ahora. El momento cena. Bueno, 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 momento cena. Una pisita. Ha habido una transición muy grande desde la mañana hasta la noche, pero es que no hay nada que grabar, ¿sabes? No hemos hecho nada. Hemos estado todo el día durmiendo, pero estoy muy bien. El almuerzo así de puta madre, ¿vale? Que nadie se queje por ahí. Es que es que solo que... Sale, sale foto. Ponemos foto por aquí. Hay foto, hay foto por ahí. Hay foto por ahí. Y esta pizza es una pizza de puta madre. De pizza de masa, fina y ingredientes naturales, chavales. Lleva champiñones, jamón, cebolla, queso y cabra. Increíble de la vida. Y mira dónde estamos comiendo. En un bajo, tío. Increíble. Mejor sitio imposible. Pues nada, vamos a comer y ya vamos para... Noche ya totalmente. Noche ya, party. Aquí estamos. Hemos terminado de comer. Estamos ya listos. Ya olemos bien. Ya estamos de puta madre. Mira, ahí se ve Ibiza prácticamente al completo. Pues estamos en la parte un poco alta. Y bueno, pues nada, preparados ya, listos para ir para Nexia. La verdad que muy buena pinta lo de esta noche. 12 de la noche, está empezando eso ya. Está empezando. Bueno, ya llevo una varita. Sí, pero bueno, está empezando. Está empezando. Pero bueno, calentamiento. Así que nada, vamos ya para allá y os vamos grabando cositas. Ahora nos vemos. Estamos ya aquí en Pyramid. 12 de la noche, estamos calentando, calentando. Y ya está empezando. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.